muy buenas a todos amigos como están bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo el día de hoy estoy jugando con mi compañera GoAtenea19 el cual estaremos en busca de la victoria número 6 y yo tenemos 5 victorias en dúo y andaremos en busca de la número 6 y la número 8 para mi cuenta personal así que hay amigos vamos a darle bueno que caemos primeramente en Parque Placentero aquí estamos en la cámara de GoAtenea vamos hay un enemigo cerca derribado excelente bueno hay un enemigo arriba vamos a ver y saliendo ahí le dieron lo de él de vuelta al lobby me han derribado pimba muy buena muy buena gracias estoy viendo una ya se asoma la cabecita se la voy a volar se la voy a volar y pimba uuuh que hechos dios mío y cambiamos de cámara podemos ver el otro enemigo tiene uuuh uuuh trampa ha derribado oh oh puede ser que ustedes juegan eh vete al otro toma lo que pasa por derribar a mi compañera y toma lo que te mande bien ya me llevarte de aquí para curarte en tapamos por si acaso bueno nuevamente cambiamos de cámara ya lo tiene medido un gestión de 250 madre mía yo como siempre como tipo talibán con mis explosivos vamos a hacer combinaciones aquí para eliminar a estos dos y toma me explote muchas gracias bueno solamente está quedando dos enemigos vamos a ya está uff a uno derribado buena eso eso mueran mueran igualmente un cohetazo amigo derribado muy bien queda el último trampa uuuh buena excelente victoria magistral muy buena jugada y señores victoria magistral al fin señores he conseguido mi sexta victoria con mi compañera go Atenea 19 somos el dúo dinámico bueno amigos espero que les haya gustado esta partida la número 8 personal y la número 6 en dúo con mi compañera go Atenea 19 bueno amigos esto ha sido todo y nos vemos en la próxima bye bye él una